Contando fuerte 1, 2 Cero saludos ni nada Estamos en vivo Pensa No, hay 100 más hay 100 más que el de la puta hay, estamos ahí, pero siéntame Pablo el Capata, Capata, ¿qué es lo que hay? hay cuatro hay cuatro hay cuatro hay cuatro hay cuatro hay cuatro van cien hay santa petra la callosa multiplíquenle eso por el cinto hay santa petra la callosa ¿dónde está de olivo? déjelo, déjelo, déjelo luz él va a ser subido ok, oigan, oigan cuál es la regla la regla de esta diez subines si él en diez subines da cuatro jorrones los jorrones salen a cien dólares cuatrocientos dólares cuatrocientos dólares diez subines ok, si él da tres perdió el propósito que queremos que se lo gane el concurso así, vámonos aquí atrás todo el concurso ya meterle la presión Capata, tiempo, tiempo hay una cosa que se le olvida lo que él dijo que si él no él se le coge su bola solo ok, Julio di la última parte claro, no que si él no sacando los cuartos las diez bolas va a recoger solo ok ok, ya estamos aquí el chiste señores, miren que guau tú quieras, coge tu tiempo flecha, entrevístamelo parles de preguntas como hacen él parles de preguntas parles de preguntas antes del flow estamos aquí estamos aquí en Puebla México estamos en la ciudad de Puebla México y tenemos nuestro pupilo queremos que vaya a red y estamos en cinco minutos un punto 7 para lo que pensé es que dejo dile algo al público dominicano hoy cinco minutos vamos, vamos señores, miren la bola nueva oye, oye 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 tú sabes tú sabes que si tú si tú no la si no la saca la bola la que coges tú solo ok vamos allá ahí está ay, 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 ay 200 más de Bautista 200 más de Bautista 200 más de Bautista ay, 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 ay 700 ¡Ay! 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 Claro, sí, sí, bateado para soltar. ¡Ven! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡700! ¡Vamos, vamos! ¡El alma secreta! ¡El alma secreta! ¡El alma secreta! ¡El alma secreta! ¡No, no, no! ¡Déjala llegar! ¡Déjala llegar! ¡Vamos, vamos! ¡Hay 700 ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Oye, son cinco minutos! ¡Oye, son cinco minutos! ¡Oye! ¡Oye, güey! ¡Vamos, vamos, déjame! ¡Tiene! ¡Ay! ¡Ah, pero para terminarlo! ¡Ay, ay! ¡Dámos por eso,iance! ¡Vamos, déjame! ¡Alevanta por favor! ¡Amor, amor! ¡Amor! ¡Bien! 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 ¡Oye, oh! ¡Cuántos pichados van? ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! Yo iba a estar pichando Gilbert. ¿Cuántos picheos van? ¿Cuántos picheos? ¿Cuántos pichos van? ¿Cuántos pichos van? ¿Cuántos pichos van? Tranquilo, tranquilo. ¡Ey! 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 ¡Uno más! Oye, dice... Dice yo, Iba, que está como de guión. ¡Uno! 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 ¡Ey! 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 Aguanta, aguanta Cuidado, cuidado Aguanta, aguanta Cuántos swings quedan? Te quedan dos No, tres Te quedan tres Te quedan tres Tres, tres Te quedan tres Lleva tres, lleva tres Lleva tres Tres picheos Le quedan tres picheos Te faltan tres Oye, oye Oye Dile algo a la Cámara de Oficiales, aquí está Yoibá. Está Yoibá, está Yoibá, está Yoibá. Entrevista, entrevista. Depositen, vamos a tiro. Arme secreto. Oye, la lista voladora dice Yoibá. Chicken win para todo el mundo. Chicken win, él paga hoy. Se quedó así, mira. Se quedó así. Se cayó lejos. Se cayó lejos, sí. Se ganó, ¿cuánto fue? Señores, casi 1,100 pesos. Sí. Manny puso como... Pense que el hombre va a hablar, el hombre va a hablar. Dile a todo el mundo cómo te sientes por ganar el Jordan Derby. Me siento muy bien. Es una moñita. El alma secreta, tú sabes que no soy doble. Déjame buscar lo mismo. ¿La moña? ¡Hey! Ricardo Rodríguez, quiero hablar con ustedes. Ricardo Rodríguez, quiero hablar con ustedes. Ahora está bien. Esto es... Esto es, señores. Un día antes de empezar el... Nuestra alma secreta. Esto es Team Enrede. Ya ustedes saben. Lo vamos a dejar con la flecha. Super Rey, Super Rey. Lo mejor. ¡Tokio! Hablamos ahora, señores.